He guardado muchos secretos durante bastante tiempo, algunos de ellos no son tan bien vistos por la gente. Nací con este don y decidí utilizarlo para mi beneficio. Algunas brujas son blancas, rojas o con más adjetivos que para mí terminan en lo mismo. Algunas nacimos ya marcadas por lo desconocido y otras lo desarrollaron con el paso del tiempo. Al fin del día, se tiene que pagar el mismo precio. ¿Están listos para esto? Yo no tengo estudios. Intenté en varias ocasiones salir de este círculo oscuro que envuelve a todas las mujeres de mi familia, trabajando en muchos lugares. Y fue en uno de ellos que conocí la maldad de la gente. Fue donde por fin comencé a dar mis primeros pasos en las artes oscuras. Siendo sincera con ustedes, y como se los mencioné al principio, fue para mi beneficio. Encontré la manera perfecta de ganar dinero de cierta forma fácil, pues después de algunos meses, solo fue cuestión de practicar lo que mi madre, abuela y hermanas aprendieron con el tiempo. Tenía alrededor de 23 años cuando comencé a trabajar de mesera en una cantina de mi pueblo. Ese lugar era muy concurrido por trabajadores del campo, hacendados y de vez en cuando, era visitado por personas no muy buenas que digamos. Pues cerca de ahí, se decía que sembraban algunas plantas, de esas que te ayudan con los dolores de rodilla y que por lo regular meten en una botella con alcohol. Ya saben de qué hablo. Una noche, llegó a aquel lugar un hombre que no era de aquí. Desde que entró, noté que algo lo perseguía. Un tipo de sombra que no se le separaba. A veces, este tipo de trabajo es muy extraño, pues puedes ver cosas que las personas normales no pueden. En este caso, yo puedo ver personas que han partido. Muchas veces he dado el último mensaje que quieren que sus familiares escuchen, para finalmente partir de este plano. Pero otros espíritus son algo aferrados. No quieren ir hacia la luz o simplemente están aquí atorados por todos esos trabajos de brujería que la gente hace. Y hasta que no los liberen, podrán descansar en paz. Pero ese es otro tema que después me gustaría contarles. Siento que el destino de todos ya está perfectamente trazado. Y esa noche, por fortuna me tocó atender su mesa. Venía con otros tres hombres. Uno se quedó cuidando la puerta, y los otros dos se sentaron a la mesa con él para cenar algo. Recuerdo perfectamente que esa noche, pidieron un menudo bien caliente y su respectiva cerveza para comenzar. Comencé a atenderlos con normalidad, pero aquella sombra que traía no se le despegaba. Era muy extraño ver cómo rondaba entre las mesas, como si estuviera esperando algo. Como acechando a su presa y buscando el momento preciso para atacar. Por lo que decía mi abuela, los síntomas de tener un ser oscuro pegado pueden ser muchos. Esto depende claramente de la fuerza y el tiempo en el que se haya hecho el maleficio. Cuanto más fuerte y poderoso el ritual o la entidad, más peligro corre la persona que está trabajada. Después de algún tiempo, y justo cuando aquel hombre estaba terminando de cenar, miré claramente cómo aquel espectro demoníaco empezó a subir sobre su espalda. Y desde la cocina, mientras lavaba algunos pocillos, pude observar cómo aquel hombre mal encarado se encogía o estiraba para descansar su espalda. Se veía que le dolía bastante. Al llevarle la segunda ronda de bebidas, amablemente le dije si se sentía bien, pues hasta de color cambiaba con los dolores. Y ahí fue donde aproveché mis conocimientos. Era claro que traía un difunto o algún espíritu. No dudé en decirle lo que él tenía que sentir. Así que le pregunté, señor, ¿de casualidad siente un ardor como si le quemara la espalda? ¿Siente como si trajera algo clavado o algún hierro caliente sobre sus hombros? ¿Se siente pesado o que no puede caminar como antes? ¿Ya no puede dormir? Aquel hombre de mirada pesada y de pocos amigos me observó y me dijo que solo era la carga de trabajo, que no me preocupara y que mejor le sirviera de cenar a su amigo que estaba afuera esperándolo. Segundos después, regresé a la cocina con aquella voz interna que todos tenemos. Me decía que había quedado como loca frente a aquellos caballeros y que esto me pasaba por creer en todas esas cosas que escuchaba en la casa. Así que mejor me puse a terminar de lavar los platos que faltaban y le pedí de favor a mi compañera que atendiera al sujeto que estaba afuera. Se me caía la cara de vergüenza. Alrededor de una hora después, entregué la cuenta y aquellas personas salieron del lugar. Pero por más que aquel hombre intentaba disimular su malestar, no podía, pues yo miraba claramente cómo traía colgando a ese ser de oscuridad. Por otro lado, como decía mi abuela, solo ayuda cuando te lo pidan. En ocasiones la gente es muy necia hasta que ya es demasiado tarde. Salieron del lugar para minutos después terminar con mi turno. El encargado y otros tres muchachos se quedarían toda la noche para atender a las personas que continuaban con la fiesta. Era hora de irme a casa para descansar. Llegué y ni siquiera hablé del tema, pues me sentía bastante ridícula. Sé que aquellas personas que tienen la misma habilidad que yo. En su momento se sintieron igual. Esa mañana me tocaba abrir, por así decirlo. Había que limpiar el desastre de la noche anterior. Esos días no me gustaban para nada, pues el trabajo era el doble. Abrí la cantina y comencé a limpiar. Avancé un poco y me encontraba limpiando las mesas cuando escuché el ruido de una camioneta estacionarse en la parte de afuera. Pensé que se trataba de los chicos que surtían el hielo, pero no. Cuando me di la vuelta para decirle al muchacho dónde dejar los bloques, me sorprendí. Se trataba de aquel personaje de la noche anterior, bastante encorvado sosteniéndose de una silla. Pude observar su rostro cuando por fin se sentó en la primera mesa, la que quedaba cerca de la entrada, ya que su sombrero me lo impedía. Aquella sombra de la noche anterior ya se encontraba más arriba, agazapada y claramente podía ver que se sostenía de su cabeza mientras sus largos pies se sujetaban de sus hombros. Ese ser de oscuridad ya no tardaba mucho en terminar con su trabajo, pero ya no dije nada. Se sentó y me pidió un café bien cargado. Lo bueno que la olla ya estaba hirviendo cuando llegó. Le serví, le entregué su taza y justo cuando me di la vuelta, me dijo, Muchacha, ¿cómo sabes lo que me pasa? Anoche tuve que disimular un poco, pues ya no sé ni de quién cuidarme. Ya no sé si mis muchachos están conmigo o en contra mía. Siéntate, vamos a platicar. Algo espantada por el tono en que me lo dijo, accedí, pues no había nadie que me pudiera ayudar en ese momento. Y comenzó la plática. Lo que me dijiste ayer es cierto. Siento una pesadez que va en aumento. Me duele mucho la cabeza y siento mi cuerpo muy pesado. Por las noches no puedo dormir y hace poco comencé a ver sombras alrededor de mi cama. Intuyo que eres bruja, pues nadie más me había dicho lo que escuché anoche. En ocasiones me siento perseguido o desesperado, o a veces hasta confundido. No sé qué me está pasando. ¿Crees que me puedas ayudar? Te puedo pagar muy bien. Posiblemente no tengas que trabajar el resto de tu vida si me haces algunos favores. Lo miré fijamente, pues yo no sabía cómo ayudarlo. Así que le comenté que mi abuela o mi madre podrían hacer algo por él. Me levanté de la mesa y le dejé una nota al encargado que llegaría después y le pedí al señor de pocos amigos que me llevara a casa. Durante el trayecto se notaba que aquella entidad estaba absorbiendo toda su energía, pues cuando llegamos, aquel hombre tan rudo se desmayó. Se quedó agarrado al volante de la camioneta y su frente y cuerpo comenzaban a desguanzarse frente a mí. Como pude, corrí a decirle a mi madre y abuela lo que pasaba. Lo bueno fue que en ese momento estaban dando una limpia, pues el cliente fue quien nos ayudó a meterlo. No fue necesario decirle lo que estaba pasando. Ellas inmediatamente supieron de qué se trataba. También recuerdo la mirada cristalina de mi abuela al decirme que mi hora había llegado. Que ninguna de nosotras puede escapar del don que tenemos. Me mandaron de inmediato por una gallina y otras cosas para ayudarlo. Mientras ellas, con ayuda de mis hermanas, jalaban al hombre arrastrándolo por el suelo hasta el cuarto especial. Así se llamaba porque ahí hacemos trabajos más difíciles o más fuertes por así decirlo. En esos años, y como pudieron, mi madre y abuela construyeron un altar al señor de las tinieblas. Lugar que no conocía hasta ese momento. Jamás imaginé que ese mismo día recibiría la enorme mesa que el señor del mal tenía lista para mí. Ese día dio inicio a mi carrera como bruja. La más oscura y perturbadora que muchos, cientos o miles, han conocido hasta estos días. Cuando llegué con los materiales, ellas ya me esperaban con algunas lecturas y otras cosas que no puedo mencionar. No imaginé que mi abuela me dejaría todo el trabajo a mí. Y lo que no puedo sacar de mi memoria es lo que me dijo. Mi hija, hoy es tu día, pero también. Hoy sabremos si sirves para estas cosas. La existencia de este hombre que ves sobre la mesa te corresponde. Si no tienes el don, vete preparando para esconderlo o entregarlo a su familia. Sentí como un balde de agua fría recorrer todo mi ser, pues nunca había hecho algo relacionado con la brujería. La verdad es que tenía miedo yo también. Pero como dijo mi madre, si tienes miedo, lo que trae cargando este hombre se te va a pasar a ti. Así que cálmate, mijita. Solo es cuestión de hacer lo que siempre has visto en esta casa. Tus hermanas y tú ya están anotadas en la lista. Solo es cuestión de tiempo para que cada una de ustedes se dediquen a lo mismo. Años atrás habían mandado a hacer un mueble con tres cajones. Mueble que no volví a ver hasta ese día. De él y del cajón de arriba, sacaron una especie de piel de animal que pronto colocaron sobre mí. Era muy extraño, pues comencé a sentir mucho calor. Ese abrigo me transmitía tanta seguridad. Pronto comenzaron a decirme todas las cosas que tenía que hacer, pues ya no había vuelta de hoja. Supuestamente el amigo de mi madre y abuela, o sea el diablo, me había elegido de esa manera. Yo después elegiría el rumbo de mi camino. Con ayuda de ellas y gran esfuerzo de mi parte, fue que logramos detener algunos días aquella cosa que se quería deshacer de aquel hombre. Minutos después, despertó bastante agitado sobre aquella mesa preguntándonos por qué estaba así, cubierto con el líquido del animal. El trabajo ya estaba hecho, pero aún faltaba. Pues teníamos que platicar con él y preguntarle qué era lo que quería hacer, si regresar el daño o perdonar a quien se lo hizo. Imaginarán que este tipo de personas, mientras menos enemigos tengan, es mejor para ellos. De inmediato pidió que se le devolviera a la persona, pero no era así de sencillo. Había que buscar el maleficio, encontrar dónde estaba enterrado y sobre todo, averiguar quién era la persona que le había provocado el perjuicio. Esto llevaría un poco de tiempo y algunas otras actividades para poder dar con el responsable. Esas cosas las terminaron mis maestras, por así llamarlas, pues yo no sabía todo lo que sé ahora. Cuando el sujeto pudo ponerse en pie, le invitamos a darse un baño para limpiar cualquier impureza, pues era claro que no podía salir a la calle vestido de rojo y menos alertar a sus enemigos de lo que estaba por hacer. Como pudo, se incorporó y con el paso de los minutos se fue sintiendo mejor. Y en cuanto estuvo completamente lúcido, me dijo que estaba en deuda y que pronto regresaría a verme. Desde ese momento, mi vida cambió. Nunca imaginé que así sería trabajar para este tipo de personas. Poco a poco, su maldad se convirtió en la mía. Y lo peor de todo es que me gustó. Y desde ese día, no di marcha atrás. Comencé a aprender a marcha forzada todas aquellas cosas útiles para defender a mis clientes, pues en esa época, y sin saberlo, era la forma más adecuada para destruir a los enemigos. Ahora es todo diferente. Prefieren protección por parte de nosotras y de todo lo demás ellos se encargan, pues todo es tan apresurado y frontal. 15 años después y antes de partir, mi abuela me dijo que estaba lista. Mi poder y destreza a la hora de hacer mi trabajo no tenían límites. Durante los siguientes días, mi madre y abuela pudieron dar con el responsable, y ahí afirmamos lo que intuíamos. Los espíritus con los que ellas hablaban las dirigieron sin saberlo al lugar donde trabajaba aquel señor. Él se quedó completamente asombrado pues nadie sabía la ubicación de su sembradío. Lugar infestado de varios trabajos pues no habían conseguido dañarlo por su carácter y su energía tan fuerte. Pero dicen por ahí que todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y a él le había llegado el momento. Eran tantas energías en su contra que su propio espíritu o aura no pudo más. Por eso aquella noche en la cantina, vi lo que traía encima. Desenterraron de varios lugares los trabajos que le habían hecho por momentos. Miraba su cara desencajada y confundida, como intentando averiguar cuándo y quién le había puesto esas cosas en su propio terreno. No era de menos el coraje que sentía. Él quería terminar con aquel que le había hecho daño. Y claramente se lo pidió a las brujas. Esa semana aprendí tantas cosas. Y la última acción buena que hice en mi vida fue avisarle a aquel señor que me había dado la oportunidad de trabajar en su cantina, que ya no trabajaría con él. Después de eso, todo ha sido maldad y oscuridad. Antes de siete días, la persona que le había hecho tanto daño se desplomó en aquel sembradío. Cayó fulminado sin opción a pedir perdón. Era su mano derecha de aquel hombre. Persona que quería sentir el poder en sus manos y tener todas aquellas cosas que tenía el patrón. Y eso no se iba a poder, pues había mordido la mano que le había dado de comer durante muchos años. De hecho, el amo de aquellas tierras se sorprendió demasiado pues comentó que había pensado en todos, menos en él. Y así comenzó mi historia como bruja de un sicario. Desde ese momento, nunca se separó de nosotras. Detrás de aquel hombre mal encarado y con un carácter de los mil demonios, siempre existió un amigo fiel. Un hombre leal que siempre llenó nuestro hogar de riqueza. Con el paso del tiempo, fue escalando en la organización y nos llevó de la mano. Me he dedicado tanto a este oficio que nunca tuve tiempo para tener una familia. No tuve hijos, no porque no quisiera, sino porque todo tiene un precio. Y ese era el mío, nunca poder sostener entre mis manos un cachito de mí. A una de mis hermanas, siempre le perecen los esposos y también se quedó sola. Y la otra, sí pudo tener descendencia, pero al poco tiempo parten al otro mundo por deformidades y complicaciones. Así que todas, de cierta forma, estamos destinadas a estar solas. Cosa que hemos aprendido a asimilar con el paso de los años. Ahora ya estoy vieja y bien bailada, como se dice coloquialmente. Conozco muchos lugares del mundo y al final eso es lo que me llevaré las experiencias vividas. Uno de los casos más impactantes que me tocó ahora sí como bruja, fue liberar a un joven trabajador del patrón, persona muy apreciada por él, pues tuvimos que hacer un intercambio. Aquella noche llegaron al rancho bastante perturbados por lo que le pasaba al joven. Su cuerpo se retorcía exageradamente. En ocasiones, tuve la oportunidad de hablar con el ser que estaba dentro de él. Aunque desde que entró, ve que la situación estaba muy complicada, pues a un lado de él, se encontraba la marca del mismísimo señor de las tinieblas. A este muchacho lo habían ofrecido como pago por la protección del equipo contrario. La maldición estaba sujeta a que el demonio tendría derecho a cobrarse con el alma de la primer persona que cruzara el terreno de aquellos sujetos. Antes, eso de ocupar cámaras o sistemas de seguridad era muy complicado. Lo único que se hacía era poner vigilantes para proteger las casas, ranchos o siembras. Vigilantes espectrales que atormentaban a las personas y uno que otro guardia humano. La misión era terminar con el jefe de aquella plaza, pero no contaban con lo pactado. El muchacho fue el primero que pasó desapercibido por los guardias y en quien cayó el maleficio. Sus compañeros comentaban que ese joven comenzó a ver alucinaciones. Pronto se armó el encuentro, pues comenzó a gritar que un ser espectral lo seguía. Esto alertó a la seguridad del equipo contrario y como pudieron, salieron de ese lugar. Tiempo después, lo llevaron conmigo y por poco no la libra. Tuve que enfrentarme a mi señor. Cosa extraña, pues quien me otorga mis poderes es el señor oscuro. Ya amarrado y en una silla bastante gruesa, es que pude platicar con aquel ser que poseía el muchacho. Tu no puedes hacer nada. Esto ya está pactado. Deja a mi presa en paz y haz lo tuyo con tus amigos. Pedí hablar con el innombrable en varias ocasiones, hasta que por fin me dio la oportunidad de negociar con él. Al final, me pidió a dos personas, sin importar quiénes fueran. Sería un cambio de dos almas por la salvación de una. Y miren que salió barato, pues no siempre es así. Todo esto lo presenció mi amigo. No hubo necesidad de repetirle las cosas, así que de inmediato mandó a buscar a toda costa a dos personas de la organización contraria. Horas más tarde, lograron traerlas. Y como siempre pasa, los más distraídos siempre pagan los platos rotos. Pero en fin, eran ellos o nosotros. Después de arduas horas de ritual, lo logramos. Aquel joven había regresado con nosotros sin recordar ni una sola escena de las que hizo cuando estaba poseído por aquel cobrador del diablo. Desde ese día aprendí que es mejor protegerlos con anticipación para evitar esos trabajos tan complicados. Pues no siempre se tiene la oportunidad de negociar con el mismísimo demonio. Han pasado los años, mi cuerpo ya está cansado y a pesar de todo lo que he hecho, no me arrepiento, pues siempre jugué del lado correcto. No me equivoqué, o más bien, así estaba trazada la línea de mi vida. Tuve la oportunidad de deshacerme de algunas contrincantes que nunca dieron la talla, y lo hice de formas inimaginables. Cosas que a lo mejor les cuento después, aunque creo que son muy fuertes para explicarlas tal y como fueron. Mi amigo también ya está viejo y jubilado. Ahora sus hijos se encargan del negocio, pero yo no tengo a quien heredar todo lo que sé. Al final, no terminé tan sola como pensaba, pues ese amigo, fiel, leal y todo un caballero, me acompaña a donde voy. Cumplió su promesa de acompañarme y de sacarme de aquella cantina para siempre. Vivo holgadamente. Ahora me encuentro en Rumania impartiendo mis conocimientos y también aprendiendo de las gitanas, mujeres místicas y con un poder impresionante. Espero mi historia pueda salir en el mes de octubre, pues como saben, ese mes es temporada de brujas y espero bautizar a muchas hermanas la noche del 31 de octubre. Magos, hechiceros y brujas, saben a lo que me refiero. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Siempre te estoy leyendo para contestarte y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de oscuro secreto.